La necesidad que se está pasando y no me abrimos un discurso porque yo lo mire es que no merece la democracia porque Venezuela se lo merece se lo merece ojalá que ojalá que lo entendieran y yo lo les estoy hablando por la tapa de la barriga yo estoy en toda Venezuela todo el tiempo viajando y aquí van a ser mi nieto porque yo no quiero que nazque ningún otro lado de mi hija tampoco ojalá que lo comprendieran nosotros nos vamos a tener que devolver porque ustedes saben que nosotros no podemos entrar Y a la hora de que nos la hacen bomba y la grimógena, porque no tenemos nada que hacer. Y yo lo único que quiero hacer es volver a ser la nacional democracia. Ojalá que los mismos quisieran ser ustedes.